Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer polígonos, elipses y curvas en el módulo Draft. Comenzamos por los polígonos, ya tengo el plano de trabajo colocado sobre el plano XY. Para hacer un polígono le damos a este icono de aquí y primero seleccionamos su centro y luego su radio y podemos cambiarle aquí también el número de lados que queremos para el polígono. Por defecto tiene tres lados, es decir, se nos crea un triángulo equilátero y por defecto se nos crea una cara, formando una cara. Estas propiedades las podemos editar, le podemos decir que no queremos que forme una cara, con lo cual solo veríamos ahí su perímetro y le podemos cambiar el radio o le podemos cambiar también el número de lados. Por ejemplo, si lo ponemos a cinco, pues lo convertimos en un pentágono. También podemos aplicarle las propiedades del biselado y del redondeo que ya hemos visto que podemos utilizar con la multilínea y con los rectángulos. Así vamos a crear el polígono por defecto, este triángulo, vamos a cambiar sus propiedades para darle un biselado de, por ejemplo, cuatro. Y veis, se me recorta y esto lo podemos extruir, como siempre. Vamos a darle, por ejemplo, cinco. Ahí está extruido. Y también podemos redondear. Vamos a crear otro polígono. Aquí, polígono por defecto. Vamos a redondearlo, poniéndole un radio de tres. Y ahí lo tenemos redondeado. Vamos a aumentar un poquito el radio, por ejemplo, nueve o diez, un poquito más grande. Vamos a extruirlo. Vamos a darle seis. Y esto es paramétrico, de manera que si yo ahora cambio el polígono, pues me cambia la figura, como ya lo hemos visto en más ejemplos. Vamos a ponerle que sea un hexágono. Y se me convierte en un hexágono. Y en este caso, manteniendo el radio de redondeo. Vamos a hacer ahora elipses. Entonces, que solo hacemos dándole a este icono de aquí, de la elipse. Y hacemos, marcamos un rectángulo que me determina los radios mayores y radios menores de mi elipse. Por defecto, se me forma una cara. Que, por supuesto, esto lo podemos cambiar. Vamos a eliminar la cara. Y tenemos, entre los parámetros, podemos cambiar el radio mayor, el radio menor y los ángulos. Este sería el ángulo inicial. Y el ángulo final son de 360 grados o de cero, porque queremos que vuelva al mismo punto. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, de menos 90. Y se me genera esto. Vamos a poner otro, otra elipse. Así. Y la vamos a extruir. Como siempre, por ejemplo, que tenga seis. Y ya, el último objeto que nos falta por aprender en el módulo Draft son las curvas. Tenemos dos tipos de curvas. Los splines, que sería esta, y las curvas de Bezier. Las curvas de Bezier las voy a dejar para otra temporada de tutoriales, porque con los splines podemos crear prácticamente todo. Así que, vamos a tirar una curva, que esto funciona muy parecido a como hacemos con las multilíneas. Vamos situando los puntos y se me van generando la curva que me atraviesa esos puntos. Se me van generando así mediante interpolación. Vamos a dejar la curva abierta. Esta curva la podemos editar igual que si fuese una multilínea. Si le damos aquí, pues aquí tenemos los puntos que estos los podemos cambiar y los podemos editar. Pero si cuando tenemos nuestra curva le damos a este icono de aquí, lo que obtenemos es la multilínea que me pasa por los puntos que he marcado yo en esta línea. Así, por ejemplo, si ahora la editamos, vemos que se nos ha creado una línea que pasa por estos puntos. Esta línea la vamos a poner, la vamos a mover para poderla ver. La ponemos, por ejemplo, aquí. Lo podemos hacer a la inversa. Podemos tener una multilínea. Por ejemplo, voy a hacer una multilínea así, abierta. Y ahora, si le damos a este icono de aquí, la convertimos en su curva correspondiente. Que para verla vamos a moverla aquí. Y ya para terminar vamos a hacer curvas cerradas que me determinen superficies. Perdón, caras. Curvas planas. Vamos a tirar una curva por aquí. Me da igual como sea. Por ejemplo, así. Así. Y ahora la vamos a cerrar. Close. Y aquí se me genera esta curva. Ahora, esta curva, por supuesto, igual que antes, la podríamos editar y podríamos cambiarle aquí los puntos. Y vamos a crear otra aquí y la vamos a extruir. Creemos una. Ahí. Vamos a poner aquí una. La cerramos. Close. Y ahora la vamos a extruir. Como siempre. Part. 6. Y ahí la tenemos. Fijaos que fácil es crear curvas para hacer objetos distintos. Así que ahora llega el momento de practicar. Y como ejercicio, pues yo os propongo lo siguiente. Ejercicio número 1. Que hagáis este portal lápices. Que está formado por estos prismas de base hexagonal. Pero está hecho todo desde el módulo draft. Creáis los prismas. Perdón. Oye. Ahí. Creáis los hexágonos. Que luego los extruís. Y luego los vais colocando aquí. Y luego le hacéis una base triangular. También desde el módulo draft. Redondeada. Aquí os dejo las medidas que he utilizado yo. Como ejercicio número 2. Pues os propongo que utilicéis elipses para crear este mini sistema solar en el que solo he metido 4 planetas. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y el Sol. Esto no está a escala. Ni las órbitas son reales. Me las he inventado. Simplemente es para que aprendáis a hacer elipses. Y hacer un dibujo que quede chulo. Las medidas que he utilizado son estas. Estas serían las elipses que comparten el foco donde estaría aquí el Sol. Esto de aquí son las distancias al centro de la elipse. Y aquí os pongo los radios menores y los radios mayores de las elipses que he utilizado yo para estos planetas. Y por último, como ejercicio número 3. Pues os propongo que hagáis un huevo frito. Como ahora estamos pasando una ola de calor y hace muchísimo calor. Pues se me ha ocurrido que podemos hacer con la curva un huevo frito. Esta lo he hecho con una curva que la he extruido. Os dejo que utilicéis las dimensiones que vosotros queráis. Esto es una esfera. Que luego cambiándole el ángulo la he convertido en una semiesfera. Y luego le he aplicado aquí un redondeo, pero no desde el módulo draft. Sino este es un redondeo de las pizzas que tenemos en el módulo par. Para que quede así un poco más chulo el huevo frito. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.